La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de AN, realizaron un operativo que dejó como resultado la prevención de 4.597 confecciones avaluadas en más de 77 millones de pesos. Durante los operativos diarios de registro y control que se registran en las vías que comunican la costa con el interior del país, más exactamente a la altura del municipio de Bosconia, uniformados adscritos a la polfa, realizaron la señal de paro a un vehículo tipo tractocamión adscrito a una reconocida empresa de mensajería, donde al revisar la carga que transportaba, hallan varios bultos, los cuales contenían una gran cantidad de blusas y vestidos para dama en diferentes estilos de origen chino. Al momento de la revisión no portaban ningún tipo de documentos que acredite la legal introducción al territorio nacional, ni contaban con la respectiva factura que garantiza que fueron adquiridos legalmente, así como tampoco presentaban las etiquetas exigidas por las normas colombianas para su comercialización. Es de anotar que esta mercancía había sido enviada en la modalidad de encomienda desde la ciudad de Bogotá y tenía como destino la ciudad de Cartagena, donde sería comercializada a bajos precios afectando directamente a los productores nacionales de este tipo de prendas. Las confecciones aprehendidas fueron puestas a disposición de la DIAN, quien será la encargada de definir su situación jurídica. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.